muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy traemos vídeo acerca de cómo pueden equipar el portaaviones de ataque de tier 3 que vendría siendo el rf storm o rf storm como ustedes quieran llamarle como ya saben estamos haciendo este formato de vídeos vídeos en los que únicamente les muestro el equipamiento que yo considero es el más adecuado para este buque en este caso este portaaviones así no entramos tanto en detalles no analizamos tantas cosas simplemente les muestro el armamento y ustedes eligen si ponérselo o no también pueden dejar en la caja de comentarios sugerencias acerca de qué armamento podrían ponerle qué armamento les gusta más qué armamento le tienen a su a su buque y así podrá ayudarnos entre todos nosotros como ya les vengo diciendo este es un armamento que yo considero es el mejor a mi parecer pero pues quizás mi armamento se adapte mejor a unas a unos jugadores oa otros en este vídeo veremos dos variantes de armamento en el caso de que es un portaaviones no haría mucho el armamento pero de todas maneras se los dejaré por si les da curiosidad espero les vaya a gustar el vídeo pueden también ir a seguirme en página de facebook en donde compartimos memes y vídeos divertidos y cuando hay noticias algo importantes pues también las compartimos y sin más que decir ya saben un like una suscripción se agradece bastante yo soy Lex y nos vemos en otro vídeo chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.